¿Qué pasa si no se gasta y no se debe? ¿Qué pasa si en un dado momento si se vuelve a 3 si se vuelve a 3 se tiene que tener en cuenta con el long-lasting, income-lasting para el pueblo trabajador para el pueblo bajar para que sea socialmente cargable socialmente justo para el pueblo aquí no es un problema grande el gobierno no se gasta Hilario, ¿me está seguro? Si se trata la placa de una cartera no se va a un placa de una cartera no se va a un placa de un pueblo y para sobre la placa de un pueblo no se gasta de forma aquí seguro si se trata de una placa no se ve a un placer si no se ve a un placer y responsable con la placa de un pueblo aquí no se gasta para gastar no se debe para debe si un dado momento se va a un problema aquí no se va a un pueblo de 3% pero si se va a un placer en 3% y va a seguir malgastar la placa de manera que va a sentir que no se sigue no se ha un set no se ha un apetito para seguir gastar para seguir gastar no se ha un placer con Arrubo la placa de un placer y va a estar orgulloso de GPC y nos espera que el ciudadano y nos ha un placer presidente de Arrubo ahora que dice que me está orgulloso de Arrubo cuando se escogió para Arrubo me espera que no está en Arrubo con la rinca de la banca de la manera que actualmente hay en Arrubo en Arrubo tiene nivel de gas donde no va a sobrar ese también queda mantienebo en Arrubo con la rinca con la rinca con la entrada de Arrubo si va a ser de 1.5% para 3% va a seguir gastar menos gastar va a seguir queda de la rinca de la rinca de la rinca de lo que tiene de la rinca de la manera actualmente hay en Arrubo con la rinca de la rinca